Sepas del tema o no, si ves esta silueta, sabes de qué dinosaurio se trata, ya que es uno de los más famosos y conocidos de todos. Incluso es el favorito de muchos, y con justa razón, ya que es un dinosaurio majestuoso y que impone mucho respeto. Inclusive, hasta el mismo rey de los lagartos tiranos debía tener cuidado. Estoy hablando acerca del lagarto con tres cuernos, el Triceratops. Si quieren saber más acerca de este dinosaurio, todo lo que tiene que ver con sus características, últimos descubrimientos y sobre todo, qué es lo que conocemos realmente de este animal, quédense hasta el final del video. Yo soy Gulliver y están viendo Curiosidad Prehistórica, la prehistoria como nunca antes vista. Hablando un poco de la historia de este dinosaurio, sus primeros fósiles fueron encontrados por George Lyman Cannon en el año de 1887, y estos eran un par de cuernos, y el paleontólogo Othniel Charles Mars pensaba que se trataba de un tipo de mamífero, por lo que lo llamó Bison alticornis. Al año siguiente, se enteró de la presencia de dinosaurios con cuernos, que es cuando él mismo describe al género Ceratops. Pero en el año de 1888, fue encontrado y recolectado el ejemplar holotipo de este famoso dinosaurio. Fue descubierto en la formación Lance en Wyoming, por el cazador de fósiles John Belharchet, y en ese momento, Mars inicialmente describió a este espécimen como otra especie de su género Ceratops, llamándolo Ceratops orridus. Pero durante la preparación posterior, descubrió el tercer cuerno de la nariz, por lo que Mars cambió de opinión, y le dio a la pieza el nombre genérico Triceratops, por lo que en el año de 1889, dio a conocer a este nuevo dinosaurio, Triceratops orridus. El nombre del género proviene del griego antiguo, que quiere decir cara con tres cuernos, y el nombre de la especie proviene del latín, que quiere decir rugoso o asperoso. Al año siguiente, en 1890, se dio a conocer la segunda especie válida que conocemos de este famoso dinosaurio, Triceratops prorsus. Y a lo largo de los años, se han descrito muchas otras especies de Triceratops, pero se les ha sinonimizado con las dos especies que ya conocemos, o también se han convertido en nuevos géneros, como es en el caso específico de Neroceratops hatchery. También a lo largo de los años, han querido sinonimizar a Thorosaurus con Triceratops, o un contemporáneo de este mismo, ya que algunos paleontólogos dicen que Thorosaurus sería una forma madura de Triceratops. Próximamente, haré una colaboración donde se tocará este tema con muchísimo más detalle, para que estén muy al pendiente. Triceratops. Su nombre proviene del griego antiguo, que quiere decir cara con tres cuernos. Como lo dije anteriormente, actualmente se conocen dos especies válidas de este dinosaurio, Triceratops horridus de la especie tipo, y Triceratops prorsus. Estió durante el periodo cretácico superior, entre 68 a 66 millones de años, en lo que hoy es Canadá y Estados Unidos, siendo Triceratops horridus la especie más antigua y Triceratops prorsus la más reciente. Triceratops horridus fue quien dio el origen a Triceratops prorsus por medio del anagénesis. Es uno de los ceratópsidos más grandes que se conocen hasta la fecha. Se le estima un tamaño entre 8 a 9 metros de longitud y un peso entre 5 a 9 toneladas aproximadamente. Triceratops se encuentra en la famosa familia de dinosaurios con cuernos, los ceratópsidos. En esta se encuentran dos subfamilias, los centrosaurinos y los casmosaurinos. En esta última es donde se encuentra Triceratops. Los casmosaurinos se distinguen de los centrosaurinos ya que cuentan con tres cuernos, un escudo óseo bastante grande y eran por lo general mucho más robustos. Además de esto, en el caso de Triceratops se encuentra en la tribu que lleva su mismo nombre, la Triceratopsini. Aquí se encuentran los dinosaurios que estaban estrechamente emparentados con este género, como lo son Eotriceratops, Nedoceratops, Ojoseratops, Regaliceratops y Torosaurus, que a este último se le ha sinonimizado con Triceratops, y es un tema que se encuentra en constante debate. Próximamente verán un video relacionado con este tema. Si quieren saber más acerca de los ceratópsidos, ya tengo un video en el canal de esta familia. Si lo quieren ver, les dejaré el link en la descripción. De Triceratops se tiene presencia en la formación Eveston, Schollert, Laramie, Lance, Denver y por supuesto Hell Creek, y le tocó coexistir con diferentes tipos de dinosaurios. Adrosaurios aurulofinos, como Edmontosaurus, Ceratopsidos casmosaurinos, como Torosaurus, Anquilosaurios, Anquilosauridos, como Anquilosaurus, Nodosauridos, como Denversaurus, Pachycefalosaurios, como Pachycefalosaurus, Leptoceratopsidos, como Leptoceratops, Ornitomímidos, como Estrutiomimus y Ornitomimus, Cenanáctidos, como Ansu, Dromeosauridos, como Arqueoraptor y Dakota Raptor, y con el rey supremo de los lagartos tiranos, el tiranosaurido Tyrannosaurus retz, que seguramente era el único dinosaurio que le podía hacer frente a este gran herbívoro, que como un dato curioso, Triceratops es el dinosaurio más abundante que se tiene registro en la formación Hell Creek. Después le sigue Tyrannosaurus y Edmontosaurus. La característica principal y es la que le da su nombre es su cráneo. A lo largo de los años se han encontrado muchos cráneos de Triceratops. Los más grandes que se tienen registro miden 2.5 metros de largo y estos podían alcanzar casi un tercio de la longitud del animal. Triceratops tenía tres cuernos, uno nasal y otros dos supraorbitales. Estos en ambas especies eran realmente grandes, superaban el metro de longitud. Estos contaban con una cubierta de queratina, que en vida los hacían un poco más grandes, entre un 15 a un 30 por ciento, pero tampoco eran tan exagerados como los de Prehistoric Planet temporada 2. Con relación a esto, muchos argumentan que estos se basaron en el ejemplar Yoshi, un ejemplar de Triceratops y Maduro que tenía un registro de cuernos realmente grandes, pero estos no eran tan exagerados. Recordemos que en Prehistoric Planet se llegan a tomar varias libertades creativas, pero en muchas ocasiones no llegan a aclarar que es pura especulación. Muy pronto subiré la reseña de la segunda temporada para que estén muy pendientes, que como un dato curioso, la principal diferencia entre Triceratops oridus y Triceratops prorsus lo vemos en sus cuernos, ya que el cuerno de la nariz era mucho más grande en Triceratops prorsus que en Triceratops oridus, y en el caso de los cuernos supraorbitales, los de Triceratops oridus apuntaban ligeramente hacia abajo, mientras que en Triceratops prorsus tenían una cierta curvatura en ellos. En la parte posterior del cráneo, los huesos escamosos externos y los huesos parietales internos se convirtieron en un volante óseo relativamente corto, esto si lo comparamos con otros casmosaurinos, como Pentaceratops y Torosaurus, que este volante óseo pudiera tener colores bastante llamativos para estos animales, llegando a tener tonalidades en amarillo, naranja, rojo o púrpura, probablemente para llamar la atención del sexo opuesto o advertir a un adversario. Además de esto, también se tiene registro de su piel, contaba con escamas grandes, algunas de las cuales superaban los 100 milímetros de ancho, que tienen proyecciones cónicas que se elevan desde su centro. A diferencia de otros artes e ilustraciones, Triceratops no lucía como un elefante, ya que tenía patas mucho más delgadas, los dedos estaban expuestos y sin almohadillas, y por lo general su cuerpo era bastante robusto, sobre todo en la parte de su cadera, y su cola era corta y tenía una posición alta. Algo bastante interesante de estos animales y de que muy poco se conoce, es el registro de serie de crecimiento. En el caso de los más jóvenes, podemos ver que los cuernos supraorbitales estaban curvados hacia arriba, y en su escudo óseo tenían un tipo de estructuras alrededor de este. Estos eran huesos dérmicos que tenían una forma triangular, y en lo que estos iban creciendo, estas estructuras se iban fusionando a las golas. En el caso de los cuernos, también crecían, y estos podían apuntar hacia adelante y hacia abajo. No cabe duda que en las diferentes etapas de Triceratops, desde que son bebés, pasando por juveniles, subadultos y los más maduros, tienen características bastante marcadas. Y lo vuelvo a repetir, es de los pocos dinosaurios que se tiene un registro tan completo de etapas de crecimiento. Uno de los temas más interesantes, y que todos nos hemos llegado a preguntar por lo menos alguna vez, es acerca del comportamiento que tenían los Triceratops. Sobre todo, ¿para qué les servían estas estructuras que tenían en sus cabezas? De primera instancia, se nos viene a la cabeza la imagen tradicional que se defendían de sus agresores con sus cuernos, embistiendo a sus depredadores al puro estilo de un toro bravo o de un bufalo de agua. Una imagen clásica de Tiranosaurus versus Triceratops, que hasta la fecha se sigue representando. Y a pesar de que se tiene registro de un cuerno de Triceratops mordido por un Tiranosaurus, los paleontólogos creen que esto no pudiera ser la primera opción. Tal vez como última instancia, podría defenderse de su depredador tratando de embestir. Ya que si tomamos en cuenta a los bufalos de agua, estos lo primero que hacen es correr. Y ya si su depredador lo alcanza, lo trata de embestir. Pero esto solamente es para ganar tiempo. Volviendo a Triceratops, por el tamaño de los cuernos y de su bola, para sus depredadores, sería un poco más difícil llegar a su cuello y dar una mordida. Entonces por esto pudiera servirle como defensa o protección del animal, pero no como función principal. También se cree que estos pudieron utilizar sus cuernos para los combates entre los miembros de la misma especie, ya que se tiene registro de ello. El caso más claro es Big John, que tiene una patología en su escudo óseo, que fue causado por algún combate intraspecífico, y este tiene presencia de curación. Pero últimamente se cree que estos, en vez de golpearse con mucha fuerza, al estilo del borrego cimarrón, eran más bien con pequeños empujones. Y a pesar de que sí tengamos patologías y lesiones relacionadas con encuentros de estos animales, no se tiene un índice mucho más alto de patologías que nos demuestre que estos dinosaurios se peleaban con fuerza bruta. Lo más seguro es que los cuernos y los escudos óseos de estos animales cumplía una cuestión mucho más visual y estética, ya que se cree que en la gola pudieran tener colores bastante llamativos, por lo que el enfrentamiento físico pudiera ser algo secundario. Si quieren saber más acerca de las posibles funciones de las ornamentas de los eratóxidos, hace algunas semanas hice un en vivo relacionado con este tema. De invitados especiales tuve a Paleos, a Arca y Arc, a Geoexplora, a Reno Mesozoico y a Mundo de Dinosaurios. Les dejaré el link de ese video en la descripción para que puedan verlo. Adentrándonos en el tema de las patologías, en triceratops se tienen registro de varias. Como lo comenté anteriormente, se tiene registro de algunas lesiones ocasionadas por los mismos triceratops, como el ejemplar Big John, además de otros ejemplares que tienen patologías en sus escudos óseos, pero este tipo de enfrentamientos probablemente no eran tan brutales, por el bajo índice que se tiene. Además de estas, no podemos pasar por alto la evidencia de patologías ocasionadas por el rey de los lagartos tiranos. Como ya lo había comentado antes, se tiene registro de un cuerno de triceratops con marca de tiranosaurus, aunque por la forma de las marcas, lo más seguro es que fue un juvenil, que probablemente no sabía lo que estaba haciendo. Además de esto, tenemos el hallazgo llamado duelo de dinosaurios, donde está involucrado un triceratops y un tiranosaurus joven, que durante muchos años se quiso subastar en diferentes momentos y todos fueron fallidos. Supuestamente ya están en manos de la ciencia y estos restos se exhibirán en el Museo de Carolina del Norte en este año. Ya veremos a lo largo del tiempo si tenemos más conocimiento de este hallazgo, que sin duda nos aportará muchísima información acerca de estas dos especies. Además de esto, también tenemos registro de una cadera de triceratops llenas de marcas de mordeduras de tiranosaurus, que gracias a este tipo de hallazgos nos demuestra una vez más lo poderosa que era la mordedura de tiranosaurus. Incluso se tiene registro de que un tiranosaurus arrancó la cabeza de un triceratops. Se desconoce completamente si esto lo hizo cuando el animal estaba vivo o muerto, pero sea como sea, no cabe duda de que el tiranosaurus tenía una mordedura bastante potente y que le gustaba mucho alimentarse de triceratops. Como todos sabemos, triceratops es de los dinosaurios más populares y conocidos en la cultura popular. Se conocen muchísimos ejemplares de estos animales, por lo que lo vemos en muchos museos a lo largo del mundo. Lo vemos también en todos los libros que tienen que ver con dinosaurios, y hay una gran variedad de figuras y juguetes de este animal. Y evidentemente, también ha salido en muchas series, documentales y películas, que si las empiezo a mencionar, simplemente no acabaría. Y triceratops, como muchos otros dinosaurios, son la prueba de qué tan fascinantes eran estos animales, ya que triceratops es el favorito de chicos y grandes, y simplemente nos hace volar la imaginación de cómo podían lucir los dinosaurios en vida. Y bueno mi gente, hasta aquí el video de la semana. Si les gustó el video, por favor dejen un buen like. Si me faltó mencionar algún dato acerca del triceratops, o quieren que hable de un tema en especial, por favor comenten. Compartan este video para que siga creciendo esta comunidad prehistórica. Si no se han suscrito, háganlo, es completamente gratis, y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo video. Síganme en mis redes sociales, se las dejaré en la descripción. Y sin más que decir, se despide de ustedes su amigo Gulliver. Bye bye.